Deadpool se disfraza de Jean Grey. Este divertido episodio se desarrolla en las páginas del cómic Wolverine Deadpool, donde Howlett se ve enfrentado a un desafío considerable, un robot del imperio Seahar que amenazaba con aniquilar a Jean Grey y que no se detendría a tiempo para evitar daños a un pueblo cercano e inocente. Y ante esta amenaza inminente, Logan ideó una treta poco convencional reclutar a Deadpool para distraer al androide mientras él intentaba atacarlo por la espalda. Sin embargo, el plan no salió como ambos esperaban, ya que las contramedidas del androide se activaron, incluyendo la teletransportación, lo que llevó a Wolverine a tomar medidas drásticas para asegurarse de que el automata mordiera el anzuelo antes de llegar a una ciudad poblada, teniendo la ingeniosa idea de disfrazar a Deadpool como Jean Grey, incluyendo una pañoleta en la cintura para completar el look. Y a pesar de que Deadpool no siguió el plan exactamente como se esperaba, el disfraz fue suficientemente convincente para lograr que el robot cayera en la trampa. Posteriormente, Deadpool, intrigado por el androide, le preguntó a Howlett por qué siempre llevaba un traje de Jean Grey con peluca incluida. Una pregunta sin respuesta que añade un toque de misterio a esta cómica y audaz situación, ¿verdad?